¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero se encuentren bien. Ahorita vamos rumbo a la iglesia y vamos a celebrar el día del niño hoy con todos los niños de la iglesia y todo. Y pues ahorita vamos en camino para allá, a ver si les puedo grabar aunque sea un poquito allá, porque me va a dar pena, pero aunque sea cuando estén participando los niñitos, a ver qué. Y bueno, aquí viene mi esposo también, y mis niñas vienen atrás, y mi hijo también con su novia, y pues aquí vamos. ¡Gracias! Gracias, hermano. Pongan mucho atención, se les dieron mucho. ¡Gracias! 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 fue un reto por la distancia y que si el carro y el no carro y que el video, pero lo hicieron excelente, niños, otro aplauso para los niños bueno hermanos vamos a invitar ahora a nuestro pastor y te gusta ¿sí te gustó? sí ¿qué pensabas? es que no había nada para ti pensé que era nada ¿qué? ¿qué? ¿más? 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 ¿quién es el reto por esta? ¿aquí? ¿alguno? ¿eh? ¿cuál te va a poner el abrigo aquí? pero no van a ver veanlo bien ¿dónde está el abrigo? a ver qué le piden este pero ya no no en el barco a ver papá que se le acuerdan a sus hijos ¿no? tan bonito ¡hájate! ¡jájate! ¿ahí está? ¡pronto carros mamás! de fútbol ¡vamos hermanos! sí el fútbolthereos heart un uno vamos a andar para allá y para acá Elia ¿Lista? A ver ¡Yay! Alza como un hijo de la niña ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No hay exhibidos! ¡Mamá! 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 Mira, mira, mira ¡Mamá! ¿Sí? ¿Por qué estoy llorando? ¡Mamá! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¿Listo? ¿Dónde va a ser de aquí? Esta es Team 1 y esta es Team 2. ¿Listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué andan los niños haciendo jueguitos? Mamá, ¿qué? Le avientan la pelota de... Bien recién. Trata de meterla, Yari. No, 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 no. Sí. Sí. ¡Vamos, Adiaris! ¡Vamos, Adiaris! ¡Vamos, Adiaris! ¡Vamos, Adiaris! fíjate bien mami ay mami bravo vente no pues vente ay no ay no y 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 ¡No pierdas el tiro! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡No pierdas el tiro! ¡No pierdas el tiro! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya lo viste! ¡Y un tiempo que acabó! ¡Ya le diste dos! ¿Sí te gustó la casita? ¡Sí! ¿Mucho? Pues ya llegamos aquí a la casa. Acabamos de llegar. Pues ya llegamos a la casa. Como les decía, estuvo muy bonito lo de los niños. Ellos se divirtieron mucho, quebraron la piñata, hicieron un juego. Obviamente, pues, todo no grave, ¿verdad? Pero... Cada papá le tenía que regalar un regalito a... ¿Ya? A los niños, a sus niños. Y mi niña, pues, le dimos una tarjeta de Roblox, porque es lo único que le gusta a ella. Este... Sí, mami, ahorita lo tiro. Es lo único que le gusta. Y... Pues ella ya no juega casi con juguetes ni nada, así es que, pues, fue lo de ella. Miren, les voy a mostrar mi outfit del día de hoy. Apenas, pues, lo estoy estrenando ahorita. Este lo compré hace poquito, cuando fuimos a Cincinnati. Ay, déjenme, quito los lentes. No me gusta como me miro con lentes. Y me gustó, me siento bien a gusto. Déjenme, los voy a acercar. Miren. Está larguito. Pues lo puse con estos guarachitos. Estos guarachitos mi mamá me los mandó de México. Aquí se miran doraditos, pero son como... Ay, no sé qué color. Como un rosita. Me siento a gusto con este vestido porque no me queda ajustado al cuerpo. Me siento a gusto. Me puse un short de licra abajo. Un chorecito. Es de licra porque como está delgadito no quería que se me transparentara. Pero me encantó. De verdad que me encantó mucho. De hecho, tengo más vestidos así, pero no los he puesto. Mi esposo también me regaló uno de esos y no me lo ha puesto porque ese sí me queda más largo que este y pues voy a ver si lo puedo arreglar. Lo manda arreglar el otro y otros que una amiga me regaló también. Una hermana de la iglesia. Amiga y hermana y este... Y pero me los voy a poner porque me siento bien a gusto. Le digo a mi niña que me siento como una princesa y le da risa dice que no soy le digo sí soy una princesa del señor y me gustó me gustó como que siento que despista más la pancita un vestido así pues no sé yo aquí mostrándoselo contenta con mi vestido así es que bueno esto fue lo que usé el día de hoy. También me puse una blusita abajo que le combinara porque como es abiertito es desgotadito y pues bueno esto fue lo que usé el día de hoy para la iglesia. Ahorita me lo voy a quitar para cuando me lo vuelva a poner otro día. Muy hermoso mi vestido contenta. ¡Gracias!